¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá, locos? ¿Están todos en putita? Buena, buena, buena. Bienvenidos a otro stream de mierda. Sí, tetas. Ah, este es buenísimo. No te preocupes, es un afecto el combate. Solo al resto de aspectos de tu vida. Chomate. ¡No! Hija de puta. Uno que no perdía el tiempo, digamos. Pop, la chica malita del curso te invitó a pasar el 14 de febrero en su casa. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No la he investigado toda He visto simplemente alguna cosilla Y ya con lo poco que he visto No he entendido nada Y me ha quedado muy mal cuerpo Amigo, yo cuando visitaba las notas era el verdadero No me quemes No le tenés que decir al resto cuánto me saqué Tengo dos pibes ¿Sabías que todas son iguales? Voy a explicar por qué los hombres de hoy en día Tienen una masculinidad tan frágil Y cuanto más egocéntrico ¿La masculinidad te parece frágil? A mí me parece más fuerte Que el hormigón armado Amigo, lo que me estallé Con el video de Shagr en los Slam Te juro, estaba completamente solo en una esquina yo Totalmente solo porque no estaba sentado con nadie Y estaba riéndome como un esquizofrénico cuando fue el video de Shagr Bueno, rompe roca Con chiste madre Ahora en culeros afuera hay una marcha ¡Leguete! ¿Cómo te pusiste esos jeans? Así que mi mente maquina No te puedo sacar ni al cine Amigo, un botón va a matar a alguien con eso ¿Por qué siento que va a terminar secuestrando a alguien del abuelo? ¿Puedo saber tu nombre? Amigo, a mí nunca me pasó esto Porque yo nunca hacía la tarea Amilcar ¿Sabes por qué? Porque estaba con la esperanza de que falte el profe directamente ¡Pero mirá el tipo cómo la ve! Mirá si la hago y falta ¡Volvacá! ¡Dormiste, perro! Amilcar, no lo he hecho después de dar putivueltas Por última vez A ver Yo no doy putivueltas Yo no doy putivueltas Yo solamente pongo este tema ¿Qué pasa tan asustado? ¡Colombiana! ¡Milo que me gusta es tu cara de Maradona! ¡Vení de Argentina a la tierra de Maradona! Yo no doy putivueltas Yo doy vueltas nomás en el boliche Y recuerden, si alguien en silla de ruedas te insulta, su opinión es inválida Pero ¿sabes qué fue buenísimo? Cuando se bajó Cuando se bajó, chabón El DJ para pedirle el Instagram a Julieta fue demasiado O sea, literalmente Julieta enamoró a todos los mexicanos Buenas tardes, profesor Por medio de esta plataforma le hago entrega de mi trabajo ¡Pará, pará! ¿Quién sos? Arturo Arturo ¿Arturo? Agáchate y conócelo ¡Hola, que ve! Cordobeses, pelotudo Todos los cordobeses son unos tarados Ay, Dios, si no te ha pasado esto Feliz aparecido a las 1700 personas que se encuentran acá presentes, ¿eh? ¡Yurdo de mierda! Ay, es muy bueno, amigo Es muy bueno Ay, esta mocosa de mierda Así me ha pasado, amigo Lo que aprendí yo es que no hay que mandar más mensajes cursis No, es que se me aguantó Haceme un pecado Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo lo bueno allá Haceme un pecado Mi nombre es Ricardo No intentes masticar yo A mi muñeco gachardo Te vas a prender De la chota Haceme un brrr En las pelotas Mientras tomo un vaso De coca Y vos te tomas La última gota De ricota Te mazo Hablando de te mazo Pará, pará Me pongo Hecho un fuego Me dice la antorcha En vez de Diego Si, mostrame mamá Mostrame Porque Es verte Es verte En bola Y tocan Y que te Pelo con pelo Amor Ay, no puede ser Romántico El último romántico Ahí tenés Para invocar el pollo Ustedes me pueden creer Que me dejaron No puedo creer O sea, tengo medio millón de cosas Tipo Para llorar Pero Me dejan una manzana Mordida Arriba Del asiento de la bicicleta Tipo Como si fuera basura ¿Entendés? Tipo Ay, boludo O sea, ¿por qué la gente no se muere? Extinción humana Ya Por favor Tuve que ir a pagar crédito al pedo Porque ni siquiera tengo internet en mi casa Tengo que salir de mi casa Para tener internet ¿Entendés? Sí, joda, boluda Tengo que ¿Sabés cuánto estuve Para hacer el trabajo de historia? No puedo hacerlo O sea No, 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 no No, no O sea No te das cuenta Que por eso no vi la película Porque era imposible bajarla No hay internet Ah, listo No la soportaba, ¿no? Y hay que fumarse esas charlas De vez en cuando Digamos No, no Yo no puedo No Vos ya estás de la edad que no podés, seguro Hay gente que sigue remando acá Ha 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 ¡Gracias!